¿Cómo se puede comer inteligente? Bueno, con mucha moderación. El alcohol, por supuesto, es un gran inductor de patología y molestias digestivas. Hay que consumirlo con moderación. Con moderación, disfrutar de los amigos e intentar evadernos del estrés, sin duda. Y, por supuesto, dejar algo de tiempo ese fin de semana para hacer alguna actividad física de aire libre. Yo creo que hay que combinar un poquito otro. Se puede disfrutar de los amigos, se puede disfrutar de la comida y se puede disfrutar, por supuesto, de una actividad física que nos llene. El rango no puede hacer ciclismo, otro puede pasear, otro puede nadar, pero la actividad física constituye parte fundamental de la salud digestiva. Los excesos alimentarios probablemente van a ser una de las cosas que más facturas nos van a pasar. No abusar de azúcares refinados, grasas saturadas, cosas fritas, rebozados y, por supuesto, la inactividad física. El estar, el no realizar una actividad física probablemente sea uno de los factores fundamentales de nuestra futura salud y salud actual en realidad. Por tanto, no excesos, sí, actividad física moderada. La dieta saludable no hay que darle muchas vueltas, es nuestra dieta mediterránea. Es una dieta mediterránea en la cual, por supuesto, fruta, verdura y legumbre. Debemos, sobre todo, alimentarnos a base de productos ricos en omega-3. Este tipo de grasa en omega-3 tiene propiedades claramente beneficiosas para el aparato digestivo, tiene un efecto antiinflamatorio, pero no nos debemos suplementar en omega-3. Debemos consumir alimentos ricos en omega-3. Generalmente el pescado azul, el salmón, el aguacate, las nueces. Estas son un poco las claves de nuestra nutrición. Debemos no condimentar excesivamente los alimentos, no utilizar grasas, fritos, rebozados. Todas estas cosas, probablemente justo con una actividad física moderada, constituyen uno de los pilares fundamentales de nuestra salud digestiva. Gracias por ver el video.